¡Pero canten todos! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, grido Noah Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Que lo sople, que lo sople! ¡Que le sople! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Es ice! ¡No, no creo en ti! ¡No, no voy a tocar! ¡No, no voy a tocar! ¡Este! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Este! ¡Bien calé! ¡Venga calé! ¡Qué le muerde! Pero no lo han mordido todavía, no lo han mordido. ¡Sí, no lo han mordido! ¡No lo han mordido! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Es nueve! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que le hago dos! ¿Es su turno? ¡Gerda! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Quieres más papel? ¡No! ¿Ya vas a ver dónde vas? ¿Quieres más papel? ¡A tomarse fotos todos los niños! ¡Que la mierda! Allí grabamos. En la mera cara le pones la cámara a vos aún. ¡Leo! Ahí está la mera mata. ¡Todos los niños! ¡Vete allá, Alisson! ¡Vale, todos ahí! ¡Vaya! 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 Jaime, allá atrás están escondidos unos. Sí. No están aquí, porque no van a salir. Ahí está una niña todavía. Ahí está una niña. Aquí está una niña. Aquí a la parte de Miley, mira. ¿Puedo salir yo también? Sí, también. Ahí está otra niña y un niño. Chico está allá, para que salgan. Falta el niño. Jaime, parame. ¡Bien! Corría para que salga el río. Vamos, Ryan, adelante de ti. ¡Adelante, Brian! ¡Ryan! ¡Quítate el gorro! ¡Ryan, quítate el gorro! Sí, no está nevando. ¡Diga cheese! ¡Bien guapo, eso! ¡Diga cheese! ¡Bien guapo, Brian! ¡Diga cheese! ¡Bien guapo, Brian! ¡Bien guapo! No sonríe simplemente si es parecida. ¡Bien guapo! ¡Habl sehe! Tampoco aparentar. P layering por amor a nuestros otros. ¡Bien guapo! ¿Quítate! ¡Diga excellence! ¡Quita nahi novie a nada de ahora! que ya no mas que pasen los adultos llame los grandes todos los grandes iris venganse van a vigail venganse todos los niños los de mi camada venganse todos ven igual ya que hablan usted primero la camada de el dijo ya les hablan ustedes dos y ahora ya se le da la foto y ya que hacen las no pues ellos te dijeron niña vaya a ver huila acercate huila acercate ahí esta vaya a ver todo los tíos los tíos los tíos los tíos los tíos de pago hay un calladito hay este paul dice que agarre no cuanta mas familia que vengan los tíos donde estan los tíos donde esta levi no eres hermano los tíos los tíos ahí esta levi cuanta levi donde esta? se escondió jaja ya te van escondiendo tambien no no curaste la levi sin pena esta ya esta la manta mira que le ponemos la luz aqui para que todos gemijen que se ve oscuro no madre usted ponga la cima si asi mami muy bien la manta gracias como que es la estrella ahi esta ya ya ahi quien mas? quien sigue? a ver los queremos para el recuerdo vamos los hermanos los hermanos los hermanos la familia gemelas chino que tome foto y las gemelas un valiente agarren la lampada no yo soy el valiente yo soy el valiente yo soy el valiente mas para arriba mas para arriba es el valiente pónganmela aqui al frente mire para alla sonria sonria se ven muy serio caballeros venganse doña arbeelita valuita fórgala plángala also epine a experiencia super sãora sua soura a pé Jaira levanta la lámpara Jaira ahí viene la Zaira también ahí va la Zaira ve Zaira Jaja Zaira Miley aquí ve Miley oh si cierto? Miley vente para acá no tiembles muy Jorge va diga cuando llame Usted se ve que esta bien sonriente sonriente la luz ya me esta cantando aguanto todavía sigale tomando si yo le tomo el tren ok bravo 5 dólares vamos a tomar por aquí porque están unos escondidos usted quien es? Carlos lo queremos entrevistar de donde viene usted? casi ized ya no tiene Paraflash ya no tiene carga pero ya no tiene un saludo a la camara carlo vamos a tomar una foto va pues pase para acá como hermanos un saludo a la cámara que le dicen a la cámara muy serio el video es de noa más más que me está cansando de la luz estuvo muy serio de donde viene usted el rifle pasa por aquí oscuro la cámara por qué está tan serio leo quien te regaño nadie quiero grabar la pareja a ver que les cuentan de la luna de miel ahorita es del cumpleaños no es de la luna de miel hay que hacer un clip especial de la luna de miel ellos no hablan todavía si te hablan que el señor los guarde todos sus caminos sus sueños estamos jóvenes tienen mucha vida por adelante gracias por las palabras vamos a grabar a leo que dicen los cumpleaños no sé da mucho la luna está fuerte el sol está fuerte el sol hay más comida hay mucha comida hay mucha comida comer más no me le dura la batería me ha dado mucho problema luego que se me quebró todo si el señor no tiene dolor no pero si que se me quebró no pero si que se me quebró